Yo no sé cuánto pueden darle la gloria, yo no sé cuánto pueden reconocer que en este momento están parados Porque a Dios le ha placido, su misericordia no ha alcanzado y a su nombre, al nombre de Cristo Ay qué lindo eres papá, que nos da la oportunidad a cada uno de nosotros, un remanente precioso Damos gracias al Dios Todopoderoso porque una vez más, oh gloria a Dios No ha permitido, no ha dado una oportunidad de predicar su palabra, gloria a Dios Y a nuestro amado pastor por así concedernos a nuestro amado pastor, oh gloria a Dios No estaban apautados, gloria a Dios porque era la hermana Lady que iba a predicar Pero en Dios no hay coincidencia sino Dioscidencia, gloria a Dios, aleluya Aquí se hace como Dios diga, como Dios quiere y como Dios mande, gloria a Dios No como usted quiera ni como yo quiera, gloria a Dios Porque estamos aquí para hacer la voluntad del Dios Todopoderoso Pues Él nos ha rescatado y nos ha limpiado y nos ha traído a este lugar Vamos rapidito a la palabra, el libro de jueces Capítulo 13 desde el versículo 1 en adelante Cuando todo lo tenga pueden decir gloria a Dios pero bien fuerte Gloria a Dios, un gloria a Dios que sea bien fuerte Si el techo se va, no importa, yo busco algo por ahí prestado y lo compro Aleluya, gloria a Dios Jueces capítulo 13 desde el versículo 1 en adelante Oh gloria a Dios, aleluya Me gusta que cuando nuestro Dios Todopoderoso nos da la oportunidad de predicar Y Dios pone en el corazón de nuestro pastor Predicar acerca de estos libros Del libro de jueces, del libro de Oh gloria a Dios del éxodo Porque yo siento, Dios me ha revelado que tenemos la misma característica El pueblo de aquel tiempo, gloria a Dios Con el pueblo de este tiempo Y a su nombre Al nombre de Cristo A su nombre Vamos a dar la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor Y durante 40 años el Señor los entregó al poder de los filisteos En Zorá, poblado de la tribu de Dan Había un hombre llamado Manoa que no tenía hijo Porque su mujer era estéril Dios una vez más haciendo de su maravilla Cierto día un ángel se le apareció a su mujer Y le dijo, es un hecho que eres estéril Y que nunca has tenido hijo Pero vas a quedar embarazada Y darás a luz un hijo Solo tú Gloria a Dios Solo que tú no debes beber vino Ni sidra Ni comer nada que sea impuro Al hijo que vas a concebir Y dar a luz No deberá cortarse nunca El cabello porque desde este Desde nacer El niño estará consagrado A Dios Aleluya Vamos a darle gracias al Dios Todopoderoso Por su palabra Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Gracias Señor Jesús Una vez más Padre Porque usted nos ha puesto en este lugar Gracias por su palabra Gracias por su amor Gracias por su misericordia Padre Yo le pido de antemano Dios Que quite mi figura Padre Porque yo nada tengo que dar Padre amado Pero usted tiene palabra para el pueblo Y para mí también Gracias Señor Jesús Úseme con poder y gloria Pero la gloria es suya A su nombre Al nombre de Cristo Siéntese un momento Deme 15 minutos Pero siga glorificando al Dios Todopoderoso Hay algo que me asombra En el libro de jueces En el capítulo 13 Desde el versículo 1 en adelante Y es que la propia palabra de Dios Revela que una vez más Volvieron a ser lo malo Delante de los ojos del Señor Gloria a Dios Y si la palabra me revela Que una vez más Ellos volvieron a ser lo malo Gloria a Dios Eso significa Bendito y alabado sea el nombre de Cristo De que ellos ya estaban acostumbrados Oh gloria a Dios A ser lo malo Oh gloria a Dios Y yo En un tiempocito atrás Ya le venía diciendo Que nosotros Gloria a Dios Tenemos la misma característica Del pueblo de Israel Gloria a Dios Y más adelante De aquí cuando nace Sansón Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Porque la propia palabra Revela Gloria a Dios Todo lo que el Dios Todopoderoso Venía haciendo A través Gloria a Dios De los profetas que él levantaba A través de los jueces que él levantaba Gloria a Dios En este momento Gloria a Dios El pueblo de Israel Bendito y alabado sea El nombre del Señor Todopoderoso Que se encuentre oprimido Una vez más Gloria a Dios Por los filisteos Que se encuentran En manos de los filisteos Gloria a Dios Dios una vez más En su amor En su misericordia Tiene misericordia De ellos Y decide entregarle Una vez más Un juez para que los juzgue Gloria a Dios Para que ponga el control Gloria a Dios Para que él vaya Y los rescate De mano del enemigo Gloria a Dios Y la pregunta Que yo vengo a hacerme Yo mismo en mi corazón Gloria a Dios Y cuantas veces Que Dios lo va a libertar Gloria a Dios Y cuantas veces Que Dios nos va a libertar A nosotros Gloria a Dios Cuantas veces Hemos visto la mano poderosa Gloria a Dios Iglesia quiero preguntarte algo Cuantas veces Dios no te ha sacado A ti de la mano Del enemigo Gloria a Dios Cuantas veces Dios no nos ha liberado De la droga Del alcohol Gloria a Dios Cuantas veces Dios no nos ha liberado De la muerte Gloria a Dios Cuantas veces Dios nos ha sacado Del hoyo Y a su nombre Y noto Algo raro que una vez más Una vez más Una vez más Volvemos a hacer lo malo delante de los ojos de Dios Una vez más Volvemos a fallarle a Dios Una vez más nos olvidamos De lo que era hecho en nuestra vida Una vez más nosotros Oh gloria a Dios Ponemos la mirada donde no tenemos que ponerla Una vez más Dios viene a recordarnos En esta preciosa noche Gloria a Dios a mí primeramente Y a ti gloria a Dios de que no debemos De olvidar gloria a Dios De que no debemos de olvidar lo que Él ha hecho en nuestra vida Oh mi alma te alaba De que Él ha puesto su mano, su mirada En cada uno de nosotros De que nosotros tenemos un privilegio De que nosotros tenemos un poder que no ha otorgado De que nosotros somos dichosos De que nosotros somos bienaventurados De que nosotros somos privilegiados Gloria a Dios Cuánta gente quisieran estar ahí Donde usted está sentado Cuánta gente quisieran arrepentirse Cuánta gente quisieran venir a los pies de Cristo Pero tienen una atadura tan grande Oh gloria a Dios El enemigo Gloria a Dios No lo deja tranquilo Oh gloria a Dios El enemigo no lo deja pararse Oh gloria a Dios Pero la misericordia de Dios Ha llegado a tu vida Y ha llegado a la mía Gloria a Dios Yo no sé cuánto se sienten contentos Oh gloria a Dios de estar en este lugar ¿Cuánto se sienten contentos? Contento A su nombre Gloria a Dios Aleluya La predica de hoy La hemos puesto como tema No es con tu fuerza Si no es con la fuerza de Dios Aleluya Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Y esto pasaba Gloria a Dios En este personaje de la Biblia A quien Dios le dio una fuerza extraordinaria A quien Dios trajo a este mundo Gloria a Dios Con un propósito ¿Cuántos saben que todos los que están aquí Tienen un propósito de parte de Dios? Levanten su mano los que saben Que están aquí con un propósito Delante de Dios Aleluya A cada uno De los que estamos aquí presentes Tenemos una encomienda de parte Del Dios Todopoderoso Oh gloria a Dios A cada uno Dios le ha otorgado algo En especial A cada uno Dios le ha puesto En el corazón De que haga un trabajo Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Así Dios también Puso en este hombre Gloria a Dios Llamado Sansón Bendito y alabado sea el nombre de Cristo A quien Él le dio una fuerza Extraordinaria A quien Él le dio una fuerza Oh gloria a Dios Que todo ser humano Que lo veía Sabía que era una fuerza Que no venía de hombre Gloria a Dios Una fuerza que era notoria Una fuerza que se veía aún lejos Que era el Dios Todopoderoso Que operaba en Él Una fuerza Extraordinaria Una fuerza Oh gloria a Dios Que cualquier ser humano Le tenía temor Una fuerza Oh gloria a Dios Que el Espíritu Santo Moraba sobre Él Una fuerza Que nadie podía compararse Con Él en esta tierra Oh gloria a Dios Aleluya Pero en algún momento dado Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Él volteó su mirada Empezó a creer Empezó a creer que las fuerzas Venían de Él Gloria a Dios Empezó a creer que todo lo que Él hacía Era porque Él era bueno Porque Él era maravilloso Porque Dios lo había llamado Oh gloria a Dios Aleluya Aleluya Iglesia yo vengo a recordarte algo En esta preciosa noche Ay Aleluya Mi alma te alaba Papá Es cierto que Dios nos da de su fuerza Porque la fuerza no es de nosotros La fuerza es del Dios Todopoderoso Quizás a muchos de los que estemos aquí Gloria a Dios Dios nos use para sanar enfermedades Oh gloria a Dios Quizás a muchos de los que estemos aquí Oh gloria a Dios Dios nos use para libertar de endemoniados Gloria a Dios Quizás a muchos de los que estamos aquí Oh gloria a Dios Dios nos usa Oh gloria a Dios Para pelear una batalla Para ser buenos predicadores Oh gloria a Dios Pero déjame recordarte algo Oh gloria a Dios Nunca piense que la gloria es tuya Nunca piense que la gloria es tuya Nunca piense que el poder es tuyo Nunca piense que la maravilla que Dios hace en ti Oh gloria a Dios La gloria te pertenece a ti La gloria le pertenece al Dios Todopoderoso Al que te quiere usar a ti Oh gloria Y al que me usa a mí también Y a su nombre Aleluya Mi alma te alaba papá Ay que lindo eres papá Dios una vez más haciendo su maravilla Gloria a Dios Y a Dios le place Hacer Oh gloria a Dios Su maravilla y su grandeza En algo Gloria a Dios Donde el ser humano piensa que es imposible Oh gloria a Dios Todo lo que usted piensa que es imposible Todo lo que yo pienso que es imposible Gloria a Dios Para Dios es posible Aleluya Dios viene y se manifiesta en una mujer estéril Gloria a Dios Yo me imagino Bendito y alabado sea el nombre de Cristo En aquel tiempo Gloria a Dios Cuando aquella mujer le revelaba Oh gloria a Dios Al pueblo Diciéndole quizás No se desesperen Oh gloria a Dios Ya falta poco para que salgan de la esclavitud nuevamente Nuestro Dios me ha hablado Oh gloria a Dios Nuestro Dios me ha mostrado Oh gloria a Dios Que yo llevo en mi vientre Oh gloria a Dios Al niño que va a libertar este pueblo Al niño que Dios ha escogido Oh gloria a Dios Si yo me imagino La gente comenzándose a burlar de ella Oh gloria a Dios Así como se burlan de nosotros muchas veces Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Cuando llevamos la palabra Cuando vamos a evangelizar Cuando Dios nos manda a un lugar Muchas personas se quieren burlar de nosotros Oh gloria a Dios Iglesia es tiempo Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Oh gloria a Dios De que nosotros reconozcamos De adonde Dios nos sacó De que nosotros reconozcamos Lo que Dios ha hecho en nuestra vida De que nosotros reconozcamos El rol que nosotros estamos Que tenemos que cumplir en esta tierra No hemos venido a esta casa Oh gloria a Dios No nos han traído a esta iglesia Oh gloria a Dios Para estar sentado en una silla Cada uno de nosotros Tiene una misión que cumplir Cada uno de nosotros Tiene algo encomendado Cada uno de nosotros Nuestro Dios Todopoderoso Está esperando Que nosotros recelzamos Oh gloria a Dios Lo que haya mandado a cumplir en nosotros Y a su nombre Gloria a Dios Aleluya Es cierto que muchas veces Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Pasamos por pruebas Por batallas Por dificultades Gloria a Dios Es que de los primeros tiempos Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Desde el inicio De la fundación del mundo Desde los primeros seres humanos Que Dios fundó Gloria a Dios De la primera generación Le hemos demostrado A Dios Oh gloria a Dios Que a través de los procesos Y el desierto Que no acordamos de Él Aleluya Y muchas veces Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Nosotros queremos echarle la culpa a Dios Nosotros queremos echarle la culpa a Dios De lo que nos pasa Pero la mayoría de veces Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Somos nosotros mismos Que nos metemos en batalla Oh gloria a Dios Porque no buscamos el rostro de nuestro Dios De manera como debe ser Aleluya Porque no nos aferramos a Él Aleluya Porque no confiamos plenamente quizás en Él Gloria a Dios Aleluya Yo vengo a hacerte énfasis En esta preciosa noche Gloria a Dios Porque yo siento Bendito y alabado sea el nombre de Cristo De parte del Dios Todopoderoso De que nosotros No estamos entregándole al Dios Todopoderoso Al que nos rescató Al que nos dio la vida Al que nos ha traído este mundo Al que te tiene aquí parado Oh gloria a Dios Al que te tiene aquí alabando su nombre Yo siento que no hemos entregado Todo lo que Él nos ha pedido Oh gloria a Dios Yo siento que no hemos entregado Todo lo que Él nos ha demandado Gloria a Dios Yo siento que hay más alabanza En nuestros corazones Oh gloria a Dios Yo siento que debemos De reconocer lo que Él ha hecho En nuestras vidas Oh gloria a Dios Iglesia Es fácil alabar a Dios Cuando reconocemos Es fácil alabar a Dios Cuando reconocemos De donde Él nos ha sacado Lo que Él ha hecho en nuestras vidas Es fácil cuando reconocemos Oh gloria a Dios Su grandeza Oh gloria a Dios Aleluya Es tiempo de que volvamos Oh gloria a Dios A buscar su rostro Es tiempo de que nosotros entendamos De que no es nuestra fuerza Que es la fuerza de Él Es tiempo de que nosotros nos levantemos Oh gloria a Dios Y le alabemos Es tiempo que le digamos Gracias Señor Aquí estamos Para lo que usted no quiera usar Señor Perdone nuestros pecados Aleluya Oh gloria a Dios Iglesia Cuántas veces bendito y alabado sea el nombre de Cristo A usted quizá Han venido a atracarlo Y Dios ha quitado Y Dios ha quitado Gloria a Dios Aleluya Esos personas que vienen a atracarlo Lo mandan para otro lugar Y a su nombre Aleluya Gloria a Dios Mi alma te alaba papá Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Ay papá Que lindo eres Yo no sé cuántos de los que están aquí Dios ha hecho algo en su vida Si Dios ha hecho algo en su vida Levante la mano Si Dios lo ha recatado Levante su mano Si Dios lo ha cubrido Levante su mano Oh gloria a Dios Si Dios ha tenido misericordia Levante su mano Yo creo que aquí Todos le debemos a Dios Aleluya Yo creo que todos tenemos que glorificar a Dios Aleluya Es tiempo de que nos levantemos Es tiempo de que nos glorifiquemos Es tiempo de que le saltemos Es tiempo de que busquemos su rostro En espíritu y en verdad Oh gloria a Dios Debemos de hacer que la atmósfera cambie Oh gloria a Dios Debemos de hacer que el Espíritu Santo Descienda con poder y gloria Oh gloria a Dios Iglesia póngase de pie Oh gloria a Dios Póngase de pie Póngase de pie Póngase de pie Oh gloria a Dios Aleluya Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Ya estamos por terminar este mensaje Gloria a Dios El cual Dios ha puesto en mi corazón Pero yo quiero soltarte Gloria a Dios De que si tú estás bien agradecido Empiece a levantar tus manos Gloria a Dios Empiece a cambiar la atmósfera Empiece a decirle gracias a papá Por todo lo que ha pasado en tu vida Oh gloria a Dios Padre gracias porque tú me has librado de la muerte Gracias porque me has librado de enfermedad Es que todo te lo debo a ti papá Es que todo te lo debo a ti Es que todo te lo debo a ti papá Ay cuánto pueden abrir la boca Cuánto pueden abrir la boca Cuánto pueden abrir su boca Ay todo se lo debemos a Dios Todo se lo debemos a Dios Cánteselo al Señor Cánteselo al Señor Díganle todo se lo debo a Él Ay papá que lindo eres Aleluya Aleluya Ay papá Ay 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 es que todo se lo debemos a Él Es que todo se lo debemos a Él Ay santo Ay bendito y alabado sea el nombre de Cristo Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Ay 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 todo se lo debo a ti papá Todo te lo debo a ti papá Todo te lo debo a ti papá Ay papá Ay papá Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Aleluya Mi alma te alaba Mi alma te alaba Es tiempo de que cambiemos Oh gloria a Dios Es tiempo de que reconozcamos Oh gloria a Dios Que todo se lo debemos a Él Aleluya Es que todo lo ha hecho por nosotros Pero oh gloria a Dios Yo no sé si tú sales a buscar un ser humano Oh gloria a Dios Y le pregunta Tú puedes morir por mí en una cruz Te van a decir inmediatamente Claro que no Pero Jesús no te dijo que no Aleluya Él murió sin preguntártelo Ay papá que lindo eres Ay papá que lindo eres papá Oh gloria a Dios Aleluya Ay 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 Santo eres papá Ay padre ayúdanos a cambiar nuestra vida Ayúdanos a reconocer papá Que todo te lo debemos a ti papá Es que si nosotros reconocemos Que no podemos dar un paso Si no es por tu voluntad Es que si nosotros reconocemos A gloria a Dios Que es con tu fuerza Que no es con la de nosotros Y alabáramos cada día más y más Te glorificáramos cada día más y más Te saltáramos cada día más y más Aleluya Aleluya Ay 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 Cuánto le deben al Señor Cuánto le deben al Señor Levanten su mano Levanten su mano Levanten su mano Cuánto le deben al Señor Cuánto todos se lo deben a Dios Ay papá Ay papá que lindo eres Ay que maravilloso eres papá Gracias papá Tú me has librado de la muerte Tú me has librado de muchas cosas papá Es que yo todo te lo debo a ti papá Es que yo todo te lo debo a ti Señor Es que yo todo te lo debo a ti Oh gloria Dios Aleluya Santo es el Señor Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Quiero que si hay algún amigo en este lugar Invitarlo que pase aquí al frente por favor Si hay algún amigo en este lugar Gloria a Dios Aleluya Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Usted sabe cuál es el pecado más grande Cuál es el pecado más grande No se lo saben El pecado más grande no acertar a Jesús Gloria a Dios Aleluya Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Gloria a Dios Porque si lo tenemos a Él Oh gloria a Dios Él puede perdonarnos de todos nuestros pecados Gloria a Dios Él murió para perdonar nuestros pecados Gloria a Dios Él murió para restaurarnos Pero para darnos vida Gloria a Dios Y vida en abundancia Oh gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Pedito y alabado sea el nombre del Cristo Álги